¡Pumas! 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 ¡Moya! ¡Moya! ¡Cachum cachum rara! ¡Cachum cachum rara! ¡Moya! ¡Muy a un millón! ¡Vamos! 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 ¡No juegas! Recárgate con confianza. No, discúlpeme, es que ya estando acá arriba, así medio vértigo. Si se siente feo, ¿no? Sí. A ver si quieres te sujeto, espérame, espérame, espérame. ¡Buen juego, Amy! ¡Buen juego, Rodrigo! No, no, suerte, que te presenta. ¡Pumas! Hubiera ganado por muchos más puntos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Gabito! ¡Vamos! 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 Y sale la patada de parte del equipo de Jaguares, el regreso por parte de Pumas, jugador número 20, llevando la pelota hasta la yarda 37 de su propio campo. Recordemos que esta categoría juega en un campo de 80 yardas. Oye, ¿me tienen que dar un lancho ahora? Sí. ¡Es con todo, Pumas! Y se juega la primera oportunidad. ¡Venga, venga, venga! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Jala! Llegando a medio campo con la pelota el equipo de Pumas. Categoría preinfantil jugándose en ese momento. ¡Rápido y fuerte! ¡Rápido y fuerte! Y por el lado derecho el jugador llevando la pelota. La bola queda libre y la recupera el equipo de Jaguares. En la yarda 35 tendrán primera oportunidad los de Coacalco. Número 8, llevando la pelota, pero la defensiva de Pumas lo detiene prontamente. Le permiten unas tres yardas de avance. ¡Duro, duro! ¡Ya, cágale, cágale! ¡Eso! ¡Bien trabajo defensivo y echando para atrás al equipo de Jaguares! Me voy a sentar ahí. ¡Bien, Leo! ¡Muy bien, Leo! ¡Bien! ¿Quieres irte a la sombra? ¡Bien! ¡Más rápido! ¡A la pelota! ¡Vamos, Jala! ¡A la pelota! ¡Bien, Leo! ¡Bien, Dios! 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 ¿Y contra quién juega el azul? ¡Un pasito atrás, el cual? Mañana juegan contra Sergio y el azul. ¡Bien, Dios! ¡Bien, Dios! ¡Bien, Dios! ¡Bien, Dios! ¡Bien, Dios! Pero ellos allá en el campo, los recetecinos. Y esta tercera oportunidad para Jaguares, Dios por avanzar. Vuela por el lado derecho el mariscal, hace personal, se escapa, tiene 10 Tiene más y se puede ir hasta la zona de anotación Primero 6 puntos del partido para el equipo Auténticos Jaguares Abriendo el marcador y a continuación buscando el punto extra Defensiva, defensiva, defensiva El intento de punto extra es bueno, 7 a 0 se coloca el marcador En este primer cuarto del partido ¡Vamos, vamos, vamos! Y ahora es tercera oportunidad, son unas 7 yardas para avanzar para el equipo de Pumas Por el lado derecho pero hay presión sobre el mariscal, lo están deteniendo varias yardas atrás de la línea de golpeo ¡Pumas, pumas! ¡Pumas, pumas! ¡Pumas, pumas! La patada de despejes a alta, muy buen fileo Y gran taxi por parte del jugador número 32 Sin embargo va a tener buena posición de terreno el equipo de Jaguares Cuando están indicando los oficiales que ha terminado ese primer cuarto ¡Pumas! A cambiar de terreno ¡Pumas, pumas! Y dará inicio el segundo cuarto ¡Pumas, pumas! 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 Por el centro intentando el equipo de Jaguares Hay una agarrando de la máscara Pero con todo y eso se va hasta la anotación el equipo de Jaguares ¡Pumas, pumas! 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 El castillo contra Pumas se anula, se declina y la jugada es anotación. El castillo contra Pumas se anula, se anula, se anula, se anula, se anula, se anula. El castillo contra Pumas se anula, se anula. Primera oportunidad para Pumas, pero en la jugada queda suelto el balón, alcanza a cubrir jugador número 32. ¡Vamos, Gabito! ¡Vamos, Neto, carga! ¡Vamos, Gabito! ¡Bien, Gabito! ¡Bien, Gabito! ¡Bien, Gabito! ¡Bien! Se logra aplicar varios contactos y tiene el avance suficiente para el primero y diez. ¡Goy! ¡Una, dos, tres! ¡Goy! 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 ¡Qué supe su rara! ¡Goy! ¡Uniacidad! y por el centro jugador número 32 llevando la pelota para estar muy cerca de otro primero y es pero parece que la bola quedó libre y la bola la recupera el equipo de Jaguares que de esta forma regresan a la ofensiva y se escapa el jugador de Jaguares para otro touchdown el jugador de Jaguares para el otro que traigo el jugador de Jaguares para el otro que traigo el jugador del Gambo el jugador de Jaguares el jugador de Jaguares Y a jugarse nuevamente el intento de punto extra, pero esta vez lo detienen, el intento de punto extra no es bueno. ¡Bien, Alec! A dar la patada de salida el equipo de Jaguares, el equipo de Pumas no fildea, no regresa la pelota, queda en la yarda 31. Para el equipo dorado. Llegando a medio campo con la pelota, el jugador número 20 de Pumas, sin embargo hay un pañuelo en el terreno de juego. Bueno, si no, no se vea la pelota, están de la pelota, no regresa la pelota, no regresa la pelota. ¡Bien, general, g 10! ¡Bien, seriously! Una nueva serie ofensiva. Ahora bola suelta por parte de Jaguares. Una bola libre que ahora cubre el equipo de Pumas. Sin embargo, en el desarrollo de la jugada hay un castigo. Está el pañuelo en el terreno de juego. Vamos a ver qué indica la oficina. El castigo es declinado porque es contra Jaguares. Y la bola es para Pumas. ¡Vamos Pumas! ¡Márcalo, mártalo, vamos! ¡Vamos Pumas! ¡Vamos! 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 Defensiva por parte de Pumas, echando una yarda atrás al Jaguares, será segundo, serán unas seis por avanzar, dieciséis por avanzar. Número ocho escapándose y se va a ir hasta la zona de anotación. Llega a veintiséis puntos el equipo de Jaguares y vendrá a jugarse intento de punto extra. Cuando ya quedan solo dos minutos de juego, se realiza la jugada por el punto extra. Y hay un par de pañuelos. El intento de punto extra es malo. Pumas, así Pumas, un gran campeón. Y además, se va más fuerte. Y además, más, 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 más. Con jugada reversible consigue el punto extra el equipo de Jaguares. Veintisiete a nada el marcador. Favoreciendo al equipo local, el equipo de Jaguares de Coacalco. Y es el final del partido. Favoreciendo al equipo de Jaguares de Coacalco. Pero justo hay un castigo. Los queremos, Pumas. Favoren, Pumas. El castigo es declinado. se confirma el final del partido la victoria es para el equipo de Jaguares Finsicidumus alabam, alabio, alabao, alabam, alabal Finsicidumus alabamo, alabab, alabamo, alabay, alabam ¡Edivo! 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 ¡Edivo!